Los líderes del movimiento Occupy Central, uno de los convocantes a las protestas en Hong Kong, instaron a los estudiantes a retirarse de las calles y anunciaron que se entregarán a la policía, lo que supone una ruptura entre las agrupaciones que abogan por endurecer las protestas y las que quieren acatar la orden de desalojo gubernamental. Los líderes del movimiento Occupy Central, uno de los líderes de las autoridades de los ciudadanos de desalojo gubernamental. Para la sede de nuestra intención original de amor y de paz, como preparamos a desalojarnos, los estudiantes de desalojarnos a retirarse, a ponerse en profundidad en la comunidad y a transformar el movimiento, a expandir el espíritu de la Umbrella Movement. El llamado a retiro de los líderes de Occupy Central supone una ruptura con la Federación de Estudiantes y con Xol Arims, cuyo máximo referente, Joshua Wong, inició una huelga de hambre indefinida tras los violentos enfrentamientos de ayer, en los que unas 50 personas fueron detenidas y 40 resultaron heridas. El escolarismo no va a desalojarnos mañana. Y, más o menos, en realidad, creemos que desalojarnos no es el único camino para nuestra desobediencia civil en este movimiento de Umbrella. La huelga de hambre parece ser el último intento de Yoralims para recuperar la vida. Fuerzas luego de que miles de manifestantes se fueron retirando de las protestas por la mano dura de la policía y los reveses judiciales.